O sea, empecé a grabar y preciso turbulencia, o sea, chiquita pero igual Soy una boba, lo sé Ya me metí en mi respectiva, llorada, soy una boba Pero bueno, me tocaron con dos compañeros de viaje chévere, amigos saludos En lo más de bello me ayudó, bueno, porque ya se dieron cuenta que soy como bien boba con los aviones Acabamos de despegar, es artento, falta un vuelo más No puedo ni un jugo hit porque yo vomito después con este terror Nada, no puedo ni tomar ni comer nada, o sea, tengo una cara horrible, mírame de haber llorado Ay no Horrorosa estoy Anda, se está apagando el avión No te voltees ¿Por qué te volteas? ¿Por qué te volteas? ¿Qué señor? Les voy a contar, es que ya en este vuelo ya por lo menos me tocó con dos amigos Con atención por favor, el señor George Reyes, por favor, acércate la puerta principal Ya la llamada, la llamada George Clooney Señor George Clooney Reyes Reyes George Clooney Entonces me encontré con ellos y estoy un poquito más tranquila, pero obviamente porque estamos así Pero ahora que esta vaina empiece ya a andar y a volar ayer cuando empieza Cristo a padecer Menos mal cuento con la ayuda de un doctor Cambie de silla por favor Ay miren, Joan Ejip lo conozco La señora que te dice el favor Pero de hace cuánto nos conociste? Veinte años Y mira como han cambiado los años, ahora estás de médico, mejor para que me resucite sin mejor dicho cualquier cosa Y esta es la bella esposa, Lauri, y aquí donde ven va el bebé Que se llama... Magic Pobrecito, ellos no saben lo que les espera conmigo No tienen ni idea lo que les espera en este vuelo conmigo Este vuelo no me gustó, se movió un montón, lloré, me dio la pálida Menos mal, Lau Me cuidó Ya vamos a aterrizar, pero está como con turbulencias, Ana, entonces yo me muevo Ay Dios mío Perdón, perdón, perdón Es que... Es que el man va muy rápido Uy no, horrible Cierto, va brusco Bajó así ¿De qué estás hablando? Del vuelo, ¿de qué más voy a estar hablando? No, todo bien Y afuera está tapado Ay Dios mío, pero este señor, ¿qué? ¿No se les taparon los oídos? No, es por el chicle Más chica, más chica Señor, no se ría de mí, se está riendo de mí Es el señor que se ríe de mí Dios mío Pero cuánto falta, el hombre lleva media hora y no aterriza Habla acá, dilo Ahora sí, pon la cara pues Por favor, contra el mar, cabina lista Cabina lista, ya vamos a aterrizar Me dio hasta calor este vuelo, tengo calor Por eso vengo así como si fuera a vender, yo no sé qué Yo parezco como la reina del carnaval así Yo no sé si ahí me están escuchando Me están escuchando o hablo más duro No me tengo que maquillar Saluda, Neji Saluda al bebé Ay, qué lindo el bebé Mira, bebé, cómo está el bebé Ay, bebé Ustedes no saben Por eso, ustedes no saben lo que me acaba de pasar Imagínense que aquí llega un man y me dice Que tú no eres más del cartageno Y yo, sí Yo soy Carlos, el de Confandi Y yo todos los días tratiendo el domicilio Y la verdad es que sí se los voy a mostrar Ahí está todo el equipo de Confandi Que siempre atiende mis llamadas ¿Cada cuánto llamo yo, Carlos? Todos los días Todos los días Es una muy buena gente Todos los días, más o menos tres veces al día Llamo a la gente de Confandi Lo que pasa es que yo no hago mercado Ay, qué chévere, Carlos Es tan divino, gracias Es tan bello Ay, qué chévere Yo iba a Confandi La gente adelante no debe entender nada Oye, ven acá, y tú eres el jefe Uno de los jefes O sea que me vas a dar algún mercado gratis un día de estos Domicilio gratis ¿Cómo que a domicilio? El domicilio cuesta como 500 pesos No se ha dicho, chico, mandame un mercado mínimo Cuesta 1.100 Cuesta 1.100 Anda, los he escapado todo este tiempo Mira, Carlos, le estás cobrando 500 pesos nomás Ya ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.